En un barrio donde el lujo era un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúl, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real, y me desjuro en este punto cardinal. Volviendo al animiento de la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.